Gloria a Dios, aleluya, gloria al Señor, señora, ¿cómo se llama usted? El Señor Jesucristo Gracias por su testimonio para la gloria y la oración de Jesús Milagro, sanidad y liberación en el nombre de Jesús, amén Los que se sanaron, quieren dar testimonio, pueden pasar, los que se sanaron, porque ya oramos Aleluya, usted ha venido enfermo y ya no tiene enfermedad, puede dar testimonio, si es que usted desea, amén Otra persona, ¿cuál es su nombre? Antonio Ya recibo sanidad aquí en la iglesia pendejo, estar en cosecho hoy día, miércoles 21 de agosto Sí, pastor, voy a dar un testimonio de mi nieta que estaba mal, se fue al colegio y ya no llegó, que ya no podía caminar Decía que tenía un dolor acá en la... no sé qué sabría ¿Qué pasaba? Tenía un dolor acá en este lado ¿Usted? Mi nieta, de que estaba en el... Mi nieta, se enfermó de su cintura Sí, estaba en el colegio, lo oramos con mi esposo, como somos miembros, lo oramos, pero se sanó a las ocho y media, que estaba orando, usted ahí se ha sanado, yo dije que iba a dar, hice un voto con Dios y dije que iba a dar mi testimonio para que su nombre Dios sea glorificado Y ya no... Que Dios le confirme su milagro, y ya está sana Ya, porque anoche le llamé a mi nuera y dice que ya se iba hoy a su colegio Un aplauso para el Señor Jesús, estas son las cosas que hace Dios a través de las oraciones en la iglesia, apente, gota la cosecha Gloria Jesús, no te he dicho que si creyeres verás la glora de Dios, dice el Señor Jesucristo Su nombre Teresa Y ahora si yo salía aquí en la iglesia, pente, gota la cosecha, hoy día miércoles 21 de agosto Mi hijita, hace una semana estaba con diarrea y tenía infección Y yo prometí traerlo el miércoles y gracias a Dios se sanó, pero yo no di mi testimonio Y el día jueves le volvió de nuevo la diarrea con más fuerza Le pedí a Dios misericordia y que hoy ya lo traí, y gracias a Dios ya está bien mi niña Y ahorita sana Y sana y cura Y le sanó a su hija Señor Jesucristo Aplauso para el Señor Jesús, damos gracias por su testimonio para la gloria y la oración de Jesús Milagros, salía de la iglesia, apente, gota la cosecha Gloria Señor Su nombre Rosa Y ahora si yo salía aquí en la iglesia, pente, gota la cosecha, hoy día miércoles 21 de agosto Sí, he venido vuelta con muchas dolencias, hasta mi cuerpo, las incadas que no me dejan De la semana pasada he venido, me he ido liberada Y llego a mi casa, me vuelve el dolor Seguramente que no doy un testimonio No, no he dado mi testimonio Por eso pues, ya, hay que dar testimonio El testimonio no es sobre el doctor, pero no lo das, te vienen consecuencias ¿Por qué? Porque Dios quiere que testifique porque hay otras personas que están igual que usted Y Dios ama a todos Vino enferma, se sanó, llegó a su casa y le volvió Así, yo sigo Ha venido Con todo el vuelto, igualito, toda la zincada Ahorita ya me voy sana, liberada Sí, Jesucristo, pente, está la cosecha Amor, gracias, paso, testimonio para la gloria y la oración de Jesús Milagros, sanidad y liberación, tal como usted escucha Hoy antes aquí en la iglesia, pente, gota la cosecha Su nombre En Virginia, Sandoval Ya recibió esa día aquí en la iglesia, pente, gota la cosecha, día miércoles, 21 de agosto Dolor de estómago, dolor de barriga ¿Así ha venido usted? Sí, ha venido ¿Cuánto tiempo con dolor de estómago y barriga? Una semana, sí Una semana, mucho dolor Ah, mucho dolor Hemos orado por usted con imposición de manos, conforme a la palabra de Dios Y ahorita, ¿cómo está? Y hay ayunas hoy día también, hay ayunas Sí, hay ayunas Haga su ayuno hasta las seis de la tarde, ya Ya se sanó, pero cumpla con su ayuno Ya no duele, ¿no? Ya no me duele la barriga Ya no duele Porque tengo morraje, ahí tenía morraje también ¿También tenía morraje? ¿Y ya no hay morraje? Sí, ahorita no me he venido Ya no me he bajado Ya pues, ya no hay Porque ha sido una brujería Ese morraje, eso no Es un trabajo de brujería que el brujo ha hecho Y hoy la campaña, guerra contra la brujería Cuando se echó la guerra, ahí está la victoria Es la victoria, sí o no Le derrotó al diablo a usted Usted le derrotó al diablo El diablo le estaba poniendo enfermedad Porque utilizó a un brujo ¿Ya? Y le puse morraje, dolor de estómago Pero en el nombre de Señor Jesús Reprendimos la brujería Y ahora queda sana Ya me he descansado la barriga Ahora si ya se da cuenta que El diablo existe Y Dios también existe Y está cerca a los que le buscan Ya, gracias Y a Dios, amén Y usted ¿Cómo se llama? Osvaldo Carrasco Ya recibió sanidad que la iglesia Pendeutal cosecha hoy día Miércoles de 21 de agosto ¿Ya sanó? Primera vez que recibo esta bendición ¿Ha venido enfermo? Sí, no Sí, me duele mi piel Me duele mi pierna Mi corazón ¿Y ahorita? Mi corazón, mi estómago Y caminaba como borracho ¿Y ahorita? Ya sí, estoy ya ¿Está sano? Sí, estoy un poco ¿Y quién le sanó? Ah, nuestro señor ¿Cómo se llama nuestro señor? Jesucristo Jesucristo ¿Qué iglesia? En esta iglesia Esa es la cuarta vez que vengo yo ya He venido La iglesia pendeutal cosecha ¿Y de dónde viene? Yo soy de acá de Chiclayo Sí ¿Está contento de cuando está en el lugar? Muy agradecido Y ya me irá pasando poco a poco Porque me ha... Pero si dices que ya te pasó ¿Cómo te va a pasar poco a poco? Y así ya me pasó ya No hable así No hable así Porque si dices que va a pasar poco a poco Te huele la enfermedad Y poco a poco se ve Estoy agradecido ¿Ya está sano? Señor Jesucristo Estoy... Y a la cosecha Le estoy muy agradecido He dejado un pequeño aporte Que eso no es una... Sí, sí Eso es una ofrenda Para apoyar la obra de Dios Pero no es porque Porque estoy ofrendado Si se ha dado Porque el milagro es gratuito ¿Ya? Muchas gracias ¿Cómo se llama usted? Omaldo Carrasco Santa Cruz Prepárese para que se bautice Y se salve Ya Yo vivo en el quince sector de Urunaga ¿Usted sabe que se va a morir algún día? ¿No? Y la Biblia dice Después de la muerte el juicio Así Jesucristo fue ofrecido una sola vez Para llevar los pecados de muchos Y aparecerá por ser una vez Para salvar a los que lo esperan Sin relación con el pecado Y para que usted reciba a Jesucristo Y irá solo con el pecado Cree en Jesucristo Y bautícese Bautícese Cuando haya bautizo Sí, sí Yo me voy a preparar Para Ya conoció Pues ya el Señor ya le sanó Sino que yo no puedo andar muy bien todavía A ver, camina para allá A ver, corriendo Dice que camina borracho Ya no caminas borracho No te caes Está mejor Milagro Dios Aplauso para ese Jesús Damos gracias por su testimonio Para la gloria y la bendición de Jesús Su nombre Caminé Guzmán Ayaz Cuenta el milagro La iglesia Pentecostal la cosecha Dijo, ahí hay milagros Voy a hacer un voto Así como los demás hacen Para que Dios le quite esa Que está abajo de hemoglobina Y lo llevó al médico A ver cómo está Y le dijeron que ya está bien Que ya estaba bien Que había subido Que había subido ¿Quién lo hizo? Cristo Cristo Jesús A través de las oraciones A la iglesia Pentecostal la cosecha Damos gracias por su testimonio Para la gloria y la bendición de Jesús Jesús sanó un niño Y antes de año y medio Bajo de hemoglobina Con las oraciones En la iglesia Pentecostal la cosecha Otra persona Su nombre Guilda Cuenta el milagro Que acaba recibe aquí La iglesia Pentecostal la cosecha Día miércoles 21 de agosto ¿De qué sanó? Mi hija que estaba con fiebre Y ahora ya no tiene La trajo con fiebre A la casa de Dios Iglesia Pentecostal la cosecha Después de las oraciones Con imposición de manos Ahora ya no tiene fiebre Ya no ¿Quién la sanó? El Señor Jesucristo ¿De qué iglesia? Pentecostal la cosecha Está contenta la niña Porque seguramente estaba triste, ¿no? Sí ¿Quemaba? Sí, quemaba Y ahora ya no Un aplauso para el Señor Jesús Una niña, oyentes Y aproximadamente un año Vino con fiebre Que quemaba Ahora está sana y curada Para la gloria de Dios Su nombre María Ya recibió esa día Aquí la iglesia Pentecostal la cosecha Hoy día miércoles 21 de agosto Sí ¿De qué sanó? Vine con dolor de cerebro Y de brazo Le olí el brazo izquierdo Y dolor de cerebro Y después de las oraciones Con imposición de manos ¿Cómo está ahorita? Más tranquila Más tranquila Más tranquila ¿Duele o ya no duele? Ya no El brazo tampoco ¿Y dónde viene? De la envayeque Vamos, gracias por su testimonio Para la gloria Y la verdad es que Jesús Mila, rosalía, liberaciones Oraciones oyentes Las personas que vienen De diferentes lugares A la casa de Dios Iglesia Pentecostal la cosecha Usted este oyente enfermo Venga a la casa de Dios No gaste su dinero Lo que no es pan Dice Isaías Capítulo 55 Versículo 1 Adelante Lea la Biblia Y crea en lo que dice La palabra de Dios Su nombre Milagros Y ahora si yo salía Que le desapende Votar a cosecha Hoy día Hoy día que Miércoles 21 de agosto Yo tenía ahí un quiste Me dijeron que me iba a operar Y hice un voto de 200 Para que Dios me sanara Pidiéndole a Dios Y que iba a dar mi testimonio Y sí me sané Solo que me demoré Para traer el voto Y dar mi testimonio Porque yo ofrecía Darle a usted el testimonio Como no venía Ya no me quiso volver Pero ahorita ya he cumplido Con el voto Y yo sé que Dios Me va a sanar Y ya no siente el quiste No, ya no lo siente La Biblia dice Cuando Dios hace promesas No tardes en cumplir Usted dijo una palabra Pero no lo dice Hay que tener cuidado ya Mejor es que no prometas Antes que prometas Y no lo cumplas Al hombre se le miente Mentimos Las 24 horas Pero hay que dejar de mentir Si queremos ser salvos Pero cuando le prometemos Salvo a Dios Ahí sí hay que tener Bastante cuidado Porque Dios No puede ser burlado Nosotros A nosotros Nos pueden mentir Una, dos veces Pero a Dios No se le puede mentir ¿Y de dónde viene? De Morro ¿Yo le operó de los tumores? Sí, me operaron De 200 soles Y también quería dar un testimonio De mi hijita Que ha estado con náusea Diarrea Y ya le habrán puesto ampolla Y a jarabe Y no se descansaba Y mi mamá le oró por celular Y gracias a Dios Hice un voto de 30 Su mamá Ella es miembra de la iglesia Es miembra Y La iglesia Aprende a votar a cosecha Por celular Enterando Que está enfermo Le dijo Pásamelo para orarle Y le oró Y quedó sano Sí, gracias a Dios Mi hijita Ya está sana Y un voto de 30 soles Aplauso para el señor Jesús Este es el Cristo Que yo perico Que sana a los enfermos Reprende a los demonios Su nombre Karina Cuente el milagro Que acaba de recibir Aquí la iglesia Aprende a votar a cosecha Hoy día Miércoles 21 de agosto ¿De qué sanó? Esto mi bebito Estuvo mal Esto lo llevé al doctor Y el doctor No me lo quería recibir Porque tenía bronconeumonía Estaba mal Y me comentó Que tenía que hospitalizarlo Y yo esto Mi papá Como es miembro de la iglesia Lo oró Yo también Esto Ofrecí mi voto Y le pedí al señor Que me lo sanara Y el día lunes Yo lo llevé Que le tocó control Con la pediatra Y me dijo Que él no necesitaba nada Que él estaba limpio Y no tenía ¿Y quién le mandó La sanidad a su hijo? El señor Jesucristo El señor Jesucristo Aplazo para el señor Jesús Este es el Cristo Que yo perico Que sana a los enfermos Reprende a los demonios Y ahora está contento ahí ¿Qué edad tiene? Tiene siete meses También esto Tengo otro testimonio Que cuando tenía Dos mesesitos La doctora me dijo Que él no veía Ni escuchaba Y yo ofrecí mi voto Y mi ayuno Obró a Dios Y con un voto De agradecimiento Hizo un día de ayuno Y ya escuché y oye Sí Le hicieron una ecografía Encer a la cabeza A las partes blandas No tenía nada Y Dios me le recuperó La visión Ahora ya está escuchando Ahora ya está escuchando Ahora está sano y curando Es hombre ¿Cómo te llamas? Se llama Escucha, ¿no? Vas a ser predicador ya Del señor Jesucristo Aplauso para el señor Jesús Damos gracias Por su testimonio Para la gloria Y la oración de Jesús Su nombre María Cajosol Cuenta el milagro Que cabra Si hay aquí La iglesia Pérez de Agotá La cosecha Día miércoles 21 de agosto ¿De qué sanó? He venido con la nariz Que me dolía por dentro Me dolía Me dolía bastante La cabeza Y me han hecho oración Y ya no me duele Tenía síntomas de gripe La doliada cabeza Sus fosas nasales Y después de oración Ahora está sana Sí Gracias a Dios Señor Jesucristo Vente a costar la cosecha Amor, gracias Por su testimonio Para la gloria Y la oración de Jesús Así es Huyente de la radio Milagros Sanidad Gratuitamente En la iglesia Pentecostal La cosecha El oración de Jesús Otra persona Su nombre Dionisio Cuenta el milagro Que cabra Si voy aquí En la iglesia Pentecostal La cosecha Hoy día Miércoles 21 de agosto ¿De qué sanó? Mi niña estaba Tres días Con fiebre Con olor de garganta Y tenía mocos Hice voto con Dios Y prometí dar mi testimonio Y desapareció la fiebre ¿De qué sanó? Milagros A Dios ¿De dónde viene? De acá De Chosica Amor Gracias Por su testimonio Para la gloria Y la oración de Jesús Gloria al Señor Hoy en teleponemos La fecha De los milagros Porque sabemos Que hay tantos Mentirosos Que un tiempo Estuvieron con Dios 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 los utilizó Pero han perdido La comunión con Dios Igual que Saúl Pero como tienen Grabaciones Las pasan Y invitan Y le engañan A la gente Por eso acá Le ponemos La fecha Cuando recibió El milagroso Para que la persona Para que la persona Sepa que aquí No se engaña Aquí hablamos Lo que es Los mentirosos Tendrán su parte El lago que arde Con fuego y azufre Que la muerte Segunda Muchos cristianos Aleluya Que Dios los utilizó Se van a ir al infierno Porque se volvieron Hipócritas No perseveraron Hasta el fin Eso pasó Con Saúl También Eso pasó Con Judas Judas Chavo fuera de Dios Judas Orado por los Enfermos Y se sanaba Y se mató Se suicidó Lamentablemente Su nombre Juan Chapuñado Ya recibió Sanidad Quien le dice A Pende Que está la cosecha Hoy día Miércoles 21 de agosto Si Mi testimonio Es sobre La oración Que escuchó Nuestro Dios Padre Todopoderoso Sobre un animalito Que carnera Que no parió Y no quiso darle Que mamara A su cría Lo aborreció Lo desconocía Entonces oré Y se votó A Dios Jehová Y si me respondió Ahora Antes yo lo cazaba Para que la mamantara Y el carnerito Estaba allá Para Prácticamente Morir Y entonces Esto Después Vi que ya Solito mamaba Me respondió Mi oración Y le prometí Un voto A nuestro Que Dios Le dé entendimiento A ese animal Y le dé De lactar A su cría No quería darle Que mamar Nada Y después Ya solito Mamaba Y ya le cumplir El voto Usted ve que el diálogo Hasta en los animales Trabaja ¿Está contento? Sí El carnerito Ya brinca De alegría Y que ya estaba Para morirse Ya no tenemos Que cazarlo Está normal ¿Y de dónde viene? De Ígimo Amor Gracias Por su testimonio Para la gloria Y la orden Señor Su nombre Justi Cuenta el milagro De que acá habrá Seguida Que le desea Pena Hasta la cosecha Hoy día Miércoles 21 de agosto ¿De qué sanó? Pastor Mire Yo me dedico A lo que es El área De medicina Y ¿Qué pasa? De que tengo Ya hace un mes He tenido Reflujo El estómago Un reflujo Muy amargo Ya los doctores Me han evaluado Por todas las clínicas Y no me encuentran nada Y ahorita que me han orado Me siento mucho mejor Pido condolencia O ardencia Ardencia Y bastante amargura De boca Ya Y después de la oración Busca Ya no hay Ya estoy más tranquilo Más tranquilo Usted sabe Lo que pasó con usted ¿No? No Pastor La va a escuchar Por la radio Por la radio De tal fecha Pues La oración De tal fecha La va a escuchar Como el diablo Gritaba Por su boca Usted va a decir Con un colega Algo así Sí, mi hermano Igualito Los dos Se van a escuchar Ahí Acá Usted no No ha escuchado Porque usted ya Al recibir El pueblo Espíritu Santo El demonio Se manifiesta En su cuerpo Entonces Él comienza A actuar Y luchaba Y después Cayó por tierra Ya se levanta Y pues Ya no hay nada Pero el demonio Salió gritando Tal como dice En la Biblia En la Biblia Leímos dos Endemonios Y justamente Han venido Los dos Endemonios Y no sabe Por qué Quiere que hable Esa palabra Usted no se da No se da cuenta Porque el que Cuando el demonio Se da La persona No sabe Y habla Cosas terribles Claro En usted No habló Pero gritaba Y gritaba Y gritaba Se levantó Le volvieron A poseer la mano Otra vez Se manifestó Ya Y después Usted ya Busca Claro Totalmente Sano Dice que no está Pero ya está mejor Así es Buscando a Dios Ya Así es posible Hágase un ayuno Jesús dice Hay género Los demonios Que solamente salen Con ayuno Y oraciones Ya He hecho también Una promesa Pastor Que voy a venir Cuando usted está sano Usted verifica Que está sano Que cumple con su promesa Sí He hecho esa promesa ¿De dónde viene? De Mutupe Mutupe Gracias por su testimonio Para la gloria Y la oración La oración Así es Oye La oración Cuando el demonio Se manifiesta La persona No sabe No sabe Porque Que no es la persona Sino ya El demonio Toma su cuerpo Así como Le tomó el cuerpo Este de acá De ¿Qué le dijo A los A los A los exorcistas Yo conozco A Jesús Conozco ¿Quién es Pablo? Pero vosotros ¿Qué son? Ahí ya no era el hombre Era el demonio Era el demonio Y como los otros No tenían la autorización De Dios Los agarró Los pegó Y los denudó Y los mandó Avergonzados Para echar fuera El demonio Hay que tener La autoridad Hay que estar con Dios Si no estar con Dios Mejor quédate quieto Que me ven Es como si te presentaras A un ejército Sin armas Tiene que estar armado Pues entonces Le hace pleito Sin armas ¿Para qué voy a presentarme A ese ejército Y está armado? ¿No? El diablo está armado Por ese caso Los demonios Son ejércitos Celestiales Que están En las regiones Celestiales Y Jesús También tiene Ejércitos acá Jesús también Tiene ejércitos acá Hay una lucha Espiritual No lo vemos Pero escuchamos Su voz Y escuchamos El milagro Que acontece Escuchamos la respuesta De esa no la escuchamos Si no la vemos Que me ven Porque Hablamos Parecemos locos Pero locos No somos Aleluya Hay una guerra ¿Cómo se llama La campaña de día? No es por hablar De guerra O por inventar algo No Dios reveló Esta campaña Que le hagamos La guerra Los días miércoles Porque los ojos Trabajan los martes Que me ven Y Dios sabe Por eso se llama Guerra Cuando Dicir guerra Porque estamos En guerra Se puede Acapre A echar Fuera A un demonio Sin que tenga Las almas espirituales El demonio Hasta lo puede matar Así de sencillo ¿Qué cosa Tienes conmigo? Yo sé Quien es Juliano de tal Pero tú Quien eres Ahí está el problema El diablo Conoce El diablo Sabe Quien es El que lo saca Y cuando usted Se va por ahí Y se acerca A un demonio El demonio Se lo lleva Mejor Vente por allá Por ahí Viene ese loco Que me Aleluya Eso yo sé Porque yo estaba En Arequipa El demonio Estaba en un hombre Todo me bien Fornido Cuando estaba A dos cuadras Para llegar Se va corriendo El hombre Y se encierra En el baño Aleluya Ese hombre Jugaba A huijas Tenga cuidado Con las huijas No juegue A huijas Se llena De demonios Y llegamos Ya estaba En el baño Su mamá Y su hermano Que nos había llevado A mí Y mi esposa Me dijo Cuando usted Vendría Hace dos cuadras Mi hijo Estaba aquí Sentado Se parió Se paró Y se fue Corriendo Al segundo piso Y se encerra En el baño Le dije No se preocupe Dios lo va a traer Comencé a predicar La palabra De Dios Hablarles De la Biblia Y nos pusimos Así Una pequeña oración Y después Se escucha La puerta Del baño Le dice A su hija Acaba de Salir Yo le dije No se preocupe Ahorita va a venir Y seguimos orando Y el Muchacho De unos 25 años Bajaba Por la escalera Una casa Bien elegante Ya Con su Vivir Su Chorto Y Ya paramos La oración Y se acerca Su mamá Dice Hijo A medir Los pastores A nuestra casa Te lo voy a presentar Ya Mi esposa Le saludó Le saludé Le di la mano De la mano Estamos aquí Haciendo oración Nos acompaña A orarle Sí Me dijo Ya Y nos pusimos A orar Ya Pero yo ya sé Ya conozco Al diálogo Como trabaja No me confié Oraba Pero no cerré Los ojos Y en eso Que estoy orando Da la vuelta A dar al Señor Para tirármelo De la muerte Satanás Baje De la muerte Lo bajó Manos atrás Manos atrás Caí por tierra Y cayó por tierra Ahora soy un muchacho Bien formido Pero el diablo Lo quiso utilizar Para tirarme El pueblo En la cabeza Aleluya Que me ven A ese nombre De Dios Tiene que ser Bien despierto Estamos en guerra Aleluya Estamos en guerra Y yo sabía Que sería Le dije Pues diablo Yo no me confié Vamos a orar Me dijo Sí Vamos a orar Pero no era él El que quería Matarme Si no quería El diablo Tirarme el pueblo En la cabeza Diablo Baja eso Y la mamá Y la hermana Escucharon eso Diablo Baja eso O ya no era el hombre Sino el diablo Y la bajó Manos atrás Y se puso Las manos atrás Caí por tierra Y se cayó Como un gusano Y después Lo reprendí En el nombre Jesús Sale ese hombre Y yo sabía Que jugaba A huijas Demonio de huijas Sale ese hombre Y se tiró Las manos Como muerto Se levantó Sano y curado Que me vean Ya vean Después le digo Para que usted sepan El diablo Huye De su presencia Cuando usted Busca a Dios Pues la Biblia dice Sométete a Dios Resístelo al diablo Y de vosotros Huirá Huirá Es que se huye Yo le estoy diciendo Veníamos a dos cuadras Y el diablo Ya nos había sentido Y la mujer dijo Cuando vendrían A dos cuadras Él estaba sentado Aquí Y yo estaba allí En la otra silla Esperándolos Y en eso Se paró Como resorte Y se fue corriendo Subió la escalera Y se metió al baño Y ahí está en el baño No se preocupe Dios lo va a traer Que me vean Esa palabra Que Dios lo va a traer Es palabra de fe Y Dios lo trajo Dios lo trajo No es que Le fueron a tocar La puerta Jalalo No Él mismo Abrió la puerta Bajó Nos saludó Todo normal Aleluya Ahí está ¿Por qué? Porque ahí lo está Traendo Dios Así como Dios Trajo al Gadaeno Ya Lo está trayendo Dios A Jesucristo Ya Pero no por eso Yo me voy a confiar No Ya sabía Que este algo Iba a hacer Eso O quedaba solo Ahí se liberaba O algo hacía también Pues yo Tiene que tener cuidado Y yo Lo veo que estamos Sorando Yo estoy aquí Él está allí Él estaba parado Al lado del mueble Se da la vuelta Y levanta el mueble Lo tenía ya levantado Para tirármelo Baja Diablo Ese mueble Bájalo Y lo bajó Manos atrás Manos atrás Cae por tierra Y plus Se fue como un gusano Que me ve Aleluya Dios sabe hacer las cosas Bien hechas Pero uno tiene que ser despierto Cristiano tiene que ser despierto Somos soldados Y yo he sido soldado terrenal Que me ve Aleluya Te va a ser soldado de Cristo No La Biblia dice Que somos soldados Celestiales No peleamos con las manos No, no Peleamos con armas espirituales Ya su nombre Viene un ejército Contra nosotros Señor Manda ceguera Le manda ceguera Y quedan ciegos ¿Y qué va a ser un ejército ciego? Nada Eso es lo que hizo ¿Cómo se llama? Eliseo Aleluya Señor manda ceguera Y le mandó ceguera A los que lo habían ido a llevar Del ejército enemigo Y se quedaron ciegos Eliseo los amarró Y se los llevó a Samaria Ya su nombre Vamos ahora A poner A poner de pie Vamos a orar La oración de fe Levanta agua Ropa Prende vestir Y siga viniendo A la casa de Dios Lea la Biblia Escuche la voz de salvación Ya Escuche la voz de salvación Llénese de Dios Llénese de Dios Oremos Levanta agua Ropa Prende vestir Cuando usted venga Los miércoles O viernes O domingo Tráigase una botella de agua Para que llegue Por su casa Por su negocio Su trabajo Para que los demonios huyan Oremos Comienza así Gloria 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 a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya 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 Gracias te damos Señor Por la reunión del día de hoy Gracias por los milagros La sanidad La liberación Gracias Señor Por tu protección Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya Aleluya Lleva con bien A sus hogares Estas personas Que han venido Guarda a los señores Su camino Bendice su trabajo Su chacra Bendice esa soja Santifica a los señores Esas prendas Vestidas Esas fotografías Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya Aleluya Gloria Gloria Gloria